¿Realmente fuimos libres e independientes a partir del año 1821? Campeones, felices fiestas patrias. ¡Viva el Perú, carajo! Hoy cumplimos 200 años después de la independencia del Perú, pero realmente fuimos una nación libre e independiente a partir del año 1824, con la Batalla de Ayacucho, donde abolimos y derrumbamos a todo el Virreinato Español. Y les cuento que aquella batalla dejó como resultado más de 2.500 hombres heridos, con patriotas peruanos que se sacaron el ancho por la liberación peruana. Campeón, síguenos en Instagram y apoya nuestra marca, 100% peruana.